¿Estamos listos para salir? ¡Muchas gracias Pelagatos! Ya nos dimos cuenta, ya nos dimos cuenta Ya nos dimos cuenta porque viene un despertar Ya nos dimos cuenta mis hermanos, alerta están Ya nos dimos cuenta que la tierra nos quieren quitar Ya nos dimos cuenta de un montón de cosas más Ya nos dimos cuenta como vos hipnotizas Ya nos dimos cuenta que tus balas nos quieren pegar Ya nos dimos cuenta pa' que usan nuestro celular Ya nos dimos cuenta de un montón de cosas más Ya nos dimos cuenta como vos hipnotizas Ya nos dimos cuenta que tus balas nos quieren pegar Ya nos dimos cuenta que la panza nos quieren inflar Ya nos dimos cuenta que nos dimos cuenta Ya nos dimos cuenta que no te gane la ciencia ficción Ya nos dimos cuenta que no destruya tu esencia Ya nos dimos cuenta que tú destruyes la herencia maldita de Babilón Ya nos dimos cuenta que nos muestra herramientas para atraparnos Para que nos acostumbremos Y cuando quieran usarlas ya no nos quejemos Ya nos dimos cuenta que nos soltamos Salir de Babilón, de pieza a cabeza Ya nos dimos cuenta que nos nuke los demás Ya no dimos cuenta, tu misión hoy es contaminar Ya no dimos cuenta, tu misión no es purificar Ya no dimos cuenta, queda solo un cable por cortar Ya no dimos cuenta, de un montón de cosas más Ya no dimos cuenta, ya no dimos cuenta, que la Babilonia va a explotar Ya no dimos cuenta, que debemos todos despertar Ya no dimos cuenta, que la tierra hay que recuperar Ya no dimos cuenta, de un montón de cosas más Ya no dimos cuenta, ya no dimos cuenta Que no te gane la ciencia ficción Que no destruya tu esencia, pero tu destruye la herencia maldita de Babilón Que nos muestra herramientas para atraparnos Para que nos acostumbremos y cuando quieran usarla Ya no nos quejemos Salir de Babilón y su impureza Salir de Babilón de pieza a cabeza Salir de Babilón y su impureza Salir de Babilón Ya no dimos cuenta Ya no dimos cuenta Déjanos tranquilos Ya no dimos cuenta Déjanos tranquilos Salir de Babilón y su impureza 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 ¡Gracias!